Muy bien caballero, les informamos que ustedes saben que estamos en Funes, que estamos haciendo una operativa especial y les vamos a informar algunas cuestiones que tengan en cuenta. Si ustedes vienen para Funes, no se deben de olvidar que la gente en este pago viene a descansar. Además les advertimos, y no se vaya a olvidar, que aquí a los delincuentes no los dejamos entrar. ¿Qué otro masculino hay en el vehículo? Muy simpática. Un masculino, uno solo, pero es grande. ¿La ventanilla, por favor? Sí, no sé, sí. Uy, la rompí. Es grande, es una persona mayor. Un momento, por favor, del señor. ¿Tenés el DNI? Sí. Uy, rompí la ventanilla. Porque esta la queda desarmada. Muchas gracias. ¿Motivo de la visita a Funes? Un cumpleaños, festejamos justamente el del cumpleo de 25. ¿Profesión del señor? Es jubilado, ¿no? Jubilado, es escritor además. ¿Qué cobras a inaugurar? Se va a tener que bajar el señor porque hay un caso de identidad doblada acá. Identidad doblada. Verá, yo te abro yo. No sé cómo lo tenés. No sé. Buenos días. Venga, por favor. Acá hay un problema. Tenemos un código acá de robo de identidad. Hay dos documentos con el mismo nombre. ¿Me puedo aclarar esto? Dos documentos de mi hijo. ¿Me copiás? ¿Y dónde vive su hijo? ¿En Mariloche? No puede ser. Ah, bueno. Porque este documento lo encontré yo acá. Acompáñame, por favor. Hace 30 años que vive Mariloche. No, no, no. Pájense, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estado de sitio? Pasó recién Defensa Civil y miraba desconfiado. Acá viene el backup. Terminamos todo el cano acá. ¿Qué buena, vos cayó una caramela que la comienza la otra voz? ¿Cómo va? Sí, sí, sí.